Doña Marta Uvía se encuentra sumamente preocupada debido que este martes agentes policiales llegaron a su barrio a recapturar a su hijo Marlon Castellón Uvía. Doña Marta ahora tiene que visitar a dos presos políticos, uno que tiene en la modelo y el otro en el Distrito 5. A eso de las 11 de la mañana llegó un tipo a la casa de la señora de mi hijo a decirle que quitaran a mi hijo que lo iban a capturar. Que él había visto la lista y salía a él. Pero mi hijo no hizo caso. Como a eso de las 11 de la mañana lo volvieron a llamar, ya fue una llamada. Y no quería caer presos que se buscaran 3 mil pesos para que la policía no llegara. Como entenderá usted, yo vengo de la modelo ahorita saliendo de ver a mi hijo, el otro secuestrado que ellos me tienen. Entonces llegaron, cajeron toda la casa de donde la señora, donde él está. Miraron una foto que estaba en la pared y entonces le dijeron, Marlito, Marlito, le dice. ¿Ya sabes por qué venimos? No, le dice mi hijo. Tranquero, le dice. El policía, esto es fácil. Le dijo él, bueno, se me va a venir a traerle. Le dice, no importa, no hay falla, le dijo el chaval. Y se lo llevó. Y dice mi nuera, porque es la que está ahí ahorita, dice mi nuera, que le dijeron que le están investigando por un robo. Así, así ha salido. Yo ya sabía que, como usted sabe, ese es el típico de ellos, agarrar a los encarcelados y ponerles esas causas, porque lo mismo me contó con el que está allá, la modelo. Doña Marta Uvía dijo que no tiene nada que celebrar en esta Navidad con dos hijos presos. No, para mí ni quiero ver los arbolitos que ponen, ni quiero oír música, porque si oigo esa música es como que, como que estoy viendo un muerto. Me da esta depresión, hija. ¿Qué Navidad, hija? ¿Dónde voy a esperar Navidad con mis hijos secuestrados? Para Noticias 12, Castalia Zapata.